Hace más de 20 años que Fajardo vive en la capital federal, consiguió un trabajo en el estado y después de un tiempo, cuando logró cierta estabilidad, comenzó a volver a su pueblo natal del Surumendrumendocino, cada vez que la ocasión de viajar se presentaba, ¿no? Ese pueblo es uno de tantos, un caserío levantado sobre un trazado original de 10 cuadras por 10 cuadras que ha ido derramando su urbanización hacia los costados, superando el contorno de los canales fundacionales, con calles progresivamente asfaltadas, veredas de generosas dimensiones y acequias que en un tiempo regaban la sombra tan necesaria aquí, bajo el solazo del verano. Si en su momento no le costó lágrimas irse, ahora Fajardo, su modesta geografía natal lo reclama a él y lo emociona en los reencuentros. Apenas respira el aire del pueblo, Fajardo siente que la vida es algo que lo sigue esperando acá, o que solo se da bien en este aire. Lo contraria íntima y profundamente el hecho de que aún insiste en habitar en una gran ciudad. Claro, claro, esta contrariedad se diluye entre el segundo y tercer día de cada estancia, cuando entiende que no sería hábil, ni siquiera apto para los trabajos disponibles que le pudieran garantizar la subsistencia en su lugar de origen. Y entonces, aplaza todo hasta el cada vez más cercano tiempo de su jubilación. No obstante, esta solución también es temporaria. Viaje tras viaje le sucede lo mismo. Ha llegado temprano por la mañana, después de doce horas de colectivo, desde el retiro, y como los servicios de larga distancia no ingresan a la terminal local, sino que bajan los pasajeros en la ruta, ha continuado desde allí, a pie, por este su eterno retorno interior. Ningún aire le resulta más puro, ningún perfume más exquisito. El verdor, que acá nunca sobra, es profundo, romántico, corpóreo. El sol talla las formas de las casas de rústica, pero acogedora a sencillez, entre sombras apretadas y luces cegadoras. Los niños juegan afuera, y andan en bicicleta o corren detrás de una pelota, todo a su puro antojo en las plazas y veredas. Se ve niño, fajardo mismo, cuando pasa cerca del canal, o cuando mira el término de la calle que lo bordea y se funda entre las vías abandonadas del tren, y la entrada al viejo circuito, donde antes se hacían carreras de galgos, y también de bicicletas. Un silencio que es pura melodía le suspende los sentidos mientras camina los más de mil metros entre el acceso al pueblo y la vieja casa paterna. Cuando ingresa, la melodía se hace ruidos de infancia y siente que ya había llegado antes, apenas bajó del colectivo. Acomoda el leve equipaje haciendo entrar también a la casa ese corrido íntimo que fue desenvolviendo en su caminar.